¿Qué es la antropología chilena? La carrera intervenía violentamente y se cierra en dos universidades y queda solamente en la Universidad de Chile. Después se empezaron a recuperar y la verdad es que seguramente para los sectores dominantes una carrera como la antropología era molesta porque es una carrera que de alguna manera da cuenta de los problemas que pasan en la sociedad. Es capaz de tener una visión crítica respecto a las políticas clasistas, excluyentes, xenofóbicas que pueda tener el Estado y los gobiernos. Y es una carrera que tiene muy nobles valores, que surge en un principio desde el ambiente europeo tratando de conocer a otras culturas distintas a ellos. Y después en Latinoamérica va adquiriendo una identidad propia, una identidad muy comprometida con los movimientos sociales, con los pueblos indígenas, a quienes nosotros tratamos de conocer y generar conocimiento con ellos. Pero también a todos los sectores que son excluidos de la sociedad hoy día del mundo oficial para nosotros son importantes. El campesino, el obrero, el jijopero, todos ellos son creadores de cultura porque todos nosotros construimos cultura y los antropólogos nos dedicamos a estudiar eso. En el fondo, conocer en profundidad cuál es ese saber colectivo que tenemos, en lo que somos, nuestras lógicas de cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, cómo vivimos al día a día también. Para nosotros es muy importante restablecer ese vínculo entre el conocimiento que generamos y las propias comunidades con las que trabajamos. Y también, por supuesto, dar a conocer esa enorme riqueza que tienen esas comunidades en forma universal al mundo y generar conocimiento científico. Y no solo científico, también aquí hay gente que hace antropología visual, que hace presentaciones que tienen que ver con más cercanas al arte también. Pero generar diversas formas de entender lo humano. Ese acercamiento es necesario porque es una cosa ética también. Hoy día hay comunidades que cuestionan también a los profesionales que van y no devuelven nada o que están al servicio de grandes empresas o al servicio, no al servicio de ellos, digamos. Yo creo que eso es principalmente esa vocación y además porque sentimos que en ese diálogo nosotros nos enriquecemos ellos también y podemos actuar como un colectivo también frente a problemáticas que por un lado el conocimiento antropológico puede ayudar a entender mejor y que por otro lado las propias comunidades nos pueden enseñar también cómo organizarnos para transformarlas. Por ejemplo, en Chile tenemos un gran desencuentro por un Estado nacional autoritario que fue generando una identidad nacional que negaba, incluso negó la existencia de poderes originarios durante mucho tiempo. negaba también el carácter que tuvieron tanto en la colonia como en la república, las ocupaciones de terreno, las invasiones, todo lo que significó la colonización y la neocolonización del espacio indígena. y generar un desconocimiento del otro y una inferiorización, el otro pobre, el otro indígena, todos ellos eran inferiores o eran personas que tenían que integrarse y ser como lo que se debía ser, que era un prototipo que no corresponde ni que tampoco es tan rico y que de alguna manera mantiene esa inferiorización del otro. Entonces, la antropología también tiene una función cultural muy grande, educativa. A la medida que nuestros conocimientos se difunden, generan cambios culturales también. La gente aprende sobre la cosmovisión mapuche, aprende que los mapuches tienen valores dignísimos, que los pueblos originales tienen cosas muy valiosas y mucho más valiosas que nosotros en ciertos planos, y que en otro sentido también son seres humanos como nosotros y también a su manera tienen muchas características comunes. Comprender la diversidad también implica aprender sobre uno mismo y aprender a reconocer también la unidad del hombre. Siempre han sido preguntas de la antropología. Por un lado, entender eso otro, esa diversidad, y al mismo tiempo comprender lo que es ser humano. Y eso en la sociedad chilena es muy necesario. Esta sociedad está enferma de prejuicios, de racismo, de falta de sentido comunitario. Y este conocimiento también ayuda a eso. Ayuda a ir comprendiendo la fuerza que tiene lo comunitario. Yo pienso grandes investigadores como Larisa Lovnitz, por ejemplo, una colega que se fue al exilio, muy reconocida afuera. Ella, por ejemplo, trabajaba con los sectores más pobres de México y Chile y veía cómo existían redes de solidaridad, cosas muy valiosas que permitían enfrentar en común situaciones muy complejas propias de la sociedad excluyente y capitalista que vivimos. Entonces, el conocer eso te va enriqueciendo, te va generando más posibilidades. Ayuda a la transformación social. Por supuesto que nosotros no vamos a cambiar el mundo solos, pero podemos ser parte colaborativa de esos procesos que nos gustaría. Por supuesto que esto quizás no sea la visión de todos mis colegas. Yo estoy hablando, a mí me dijeron, por lo menos represento algo, pero yo sé que hay una gran diversidad. Pero lo que todos podemos coincidir, yo creo que todos los antropólogos, es en el valor del otro, de las otras culturas, en el reconocimiento a esas culturas, a esas comunidades, en el amor por esas comunidades. Entonces, hay cosas comunes. Aunque no todos tienen una perspectiva transformadora. Quizás hay gente que opta por una visión más de observador del mundo, de personas que se dedican al conocimiento puro, por lo que podríamos decir, otros que son más del conocimiento aplicado, o de una visión del conocimiento que es abstracta o no ligada a la transformación social. Tenemos una gran diversidad. Pero en general, todos compartimos una gran sensibilidad. Cuando nosotros, por ejemplo, frente a problemáticas de distinto tipo que presenta la sociedad chilena, hacemos una declaración pública, ya sea por la represión a los pueblos originarios, ya sea por situaciones de exclusión que se dan en algunos momentos, tenemos un respaldo de todos los colegios. En ese sentido, yo puedo hablar que es un gremio de gente con una gran sensibilidad, pero que en realidad estamos muy aislados. Entonces, estos espacios son muy importantes, porque toda esta gente que trabaja por su cuenta, se encuentra y comparte lo que ha aprendido durante años, lo que han estado investigando, y eso es muy valioso. Bueno, decir que de alguna manera nosotros también, como antropólogos, somos también bastante excluidos. No somos precisamente la profesión mejor pagada, ni más valorada por los grupos económicos, ni mucho menos. Vivimos una situación de bastante marginalidad institucional. Hay que señalar que nuestros colegas, la gran mayoría, no tienen situaciones muy cómodas de vida. Hay gente que ama su profesión y que trata de poder desarrollar su proyecto. Muchas veces no tienen, la mayoría no tienen trabajos estables, trabajan en una cosa y otra. Entonces, en ese sentido, nosotros tampoco estamos en una situación de ser como profesionales favorecidos por el modelo actual, para nada. Somos más bien víctimas también de ciertas, no sé si víctimas, pero somos parte de cierto grupo excluido, no a nivel de otros grupos sociales, pero sí de profesiones que tienen muchas dificultades de empleabilidad. O sea, en el sentido de una empleabilidad con trabajo digno, como se dice, trabajo estable. Solo muy pocos, digamos, logran desarrollar un trabajo científico constante y remunerado. Y eso es importante señalarlo. O sea, el esfuerzo que hacen los colegas, yo entiendo que también porque la gratificación es muy grande, es un trabajo que nos apasiona, el esfuerzo de ser antropólogo también es grande. O sea, sostenerse como antropólogo en una sociedad como la que vivimos en Chile no es fácil. Implica también un gran compromiso. Y bueno, es maravilloso tener espacios de encuentro para toda esta gente maravillosa que son los antropólogos, que hacen cosas muy diversas. Nosotros tenemos gente que se dedica a estudiar la música de los pueblos originarios, gente que se dedica a estudiar los conflictos ambientales, gente que estudia las relaciones laborales, los problemas de complejidad del trabajo, las transformaciones que genera el modelo neoliberal. Tú lo puedes ver en el programa del Congreso. Es un programa que analiza tanto las creencias de los sujetos populares, la medicina de los pueblos tradicionales, y también los conflictos con el sistema de salud que tienen los grupos más excluidos, que analiza qué sucede hoy día en los tribunales con las causas mapuches, indígenas en general, qué sueños tienen las personas en relación a su vida cotidiana, lo que serían como sociedad. Esas cosas aparecen en el programa, en distintos temas que se trabajan. Bueno, este Congreso es el noveno Congreso que nosotros realizamos. Son los congresos organizados por el Colegio de Antropólogos de Chile, siempre con algún apoyo de alguna universidad. son el principal espacio de encuentro de los antropólogos chilenos. Nosotros además tenemos actas que hemos logrado subir gratuitamente a Internet, a provecho de pasar el aviso para quienes no puedan asistir al Congreso pero que quieran conocer de trabajos anteriores, pueden ir a una página gratuita, científica, que se llama una plataforma, que se llama Acta Académica, y van a encontrar ahí por lo menos siete congresos de Antropología y van a ver el trabajo maravilloso que hacen todos mis colegas. Ahora, los congresos surgieron cuando ya la antropología empieza la dictadura, empezaron a organizarse los colegas y empiezan las movilizaciones a nivel nacional. Se organiza el primer congreso y también al mismo tiempo surge el colegio. El colegio surge más o menos al mismo tiempo. Acá tengo la ficha del primer congreso que se hace en condiciones muy complicadas porque ninguna universidad en tiempo de dictadura iba a ser el espacio y se realiza lo que hoy día es la confitería, de torres. Esa es el primer, la sede. Y ahí se da esta cosa de que nuestro colegio siempre ha tenido una vocación ligada al conocimiento, que es esta de generar estos espacios de intercambio entre profesionales, pero siempre también un colegio muy comprometido con los derechos humanos porque no es un colegio que viniera de una tradición gremialista anterior a la dictadura, sino que surge la lucha contra la dictadura, entonces siempre ha tenido una vocación de derechos humanos. En ese sentido, es un colegio que siempre ha tenido opinión, una opinión crítica sobre lo que pasa. Tú puedes ver nuestras declaraciones, el trabajo que realizamos y eso también es algo que nosotros queremos rescatar. Sabemos que no todos nuestros colegas cumplen con los parámetros de ética en una sociedad tan neoliberal. O sea, en Chile es muy difícil, tanto en el ámbito académico como profesional, mantener una postura ética cuando existen tantas presiones de las empresas que contratan antropólogos, del sistema neoliberal de la ciencia que obliga al antropólogo a veces a estar más en función de la fuente de financiamiento que a los verdaderos intereses del país. Entonces, sabemos eso, pero la gran mayoría de los antropólogos son gente que está realizando un trabajo invisible un poco, y los congresos son un espacio para visibilizarlos. Nosotros hemos insistido mucho que la gente entregue ponencias, porque eso nos permite después difundir lo que hacen los colegas. Y este congreso en particular es muy bonito porque se va a realizar en la ciudad de Castro. Hoy día en Santiago hacemos una primera cosa que es muy importante, en algunos simposios, pero principalmente el homenaje a la colega Zulema Seguel. Ella fue la primera directora de una carrera de antropología en la Universidad de Concepción en los años 60. En el año 64 se habla del primer curso. Zulema tiene 90 años, es una gran maestra, y esa carrera fue violentamente intervenida. Hubo académicos, uno de mis maestros, Eduardo Balbus, que fueron presos, torturados, exiliados, espacriados, y después se cierra la carrera. Y esta mujer maravillosa, con una sabiduría enorme, hoy día queremos reconocerla, queremos hacerle un homenaje, eso lo vamos a hacer hoy día a las 7 de la tarde, que es una reivindicación histórica también, porque consideramos que la antropología chilena tiene una memoria que recuperar también, esa memoria de cuando los cientistas sociales pensábamos, y seguimos pensando algunos, que nuestro conocimiento está en función de transformar la sociedad, y que estamos al servicio de esa sociedad. Entonces, en coherencia con eso, este congreso ya mañana se traslada, y el lunes empieza en la ciudad de Castro, en Chiloé, un lugar maravilloso, muy rico culturalmente, culturalmente, pero además una isla, un territorio que ha sido amenazado, por la industria extractivista, por la salmonera, y por la avanzada en el fondo del neoliberalismo. Entonces, es muy bonito ver que muchos de los simposios que se van a realizar allá, tienen que ver con esas problemáticas. Pero además, queremos que sea de puertas abiertas, para las personas de Chiloé, y así generar un diálogo entre el intelectual, que genera conocimiento, y las comunidades que se pueden enriquecer con eso, y también entregarnos sus opciones, porque también es importante, muchas cosas que nosotros quizás no sabemos, que vamos a ir a aprender, al hacer comunidad con ellos. El congreso va a ser absolutamente gratuito, para las personas de Chiloé, solo solamente cobramos, y una cosa mínima, a los colegas que van a ser certificados, por su participación. Pero en realidad, el objetivo es sin fines de lucro, somos autogestionados, no tenemos financiamiento de ninguna organización, ni internacional, ni nacional. Se ha dado así, en otras ocasiones sí hemos tenido mayor financiamiento, pero este año, este congreso se ha hecho así, también porque nos hemos visto también muy presionados, por tratar de tener una postura distinta, o más crítica, a la forma en que se ha establecido, el trabajo de las ciencias sociales, hoy día en Chile, desde la presión, y hoy día que no solo económica, sino ideológica, que se ejerce desde algunos centros de poder. Por ejemplo, nosotros, este congreso, es un congreso que dice, en su convocatoria, que tiene una visión crítica, en su convocatoria, habla de que hay una gran cantidad de problemáticas sociales, en su convocatoria, habla también de una antropología latinoamericana, que se busca rescatar. Algunos decían, bueno, si es latinoamericana, tiene que venir mucha gente de afuera, vienen, pero no es la principal, sino que sean situadas, en nuestra propia realidad. Nosotros no podemos ser antropólogos, que vienen a observar, como, con un cucalón, decimos nosotros, esos sombreros que usaban los exploradores antiguos, a observar al otro, como si fuera un extraño, sino que vamos a compartir, y a conocer de un otro, que está muy cercano a nosotros. Y eso lo vienen planteando, los antropólogos de Latinoamérica, desde hace 30, 40 años. Y reivindicamos eso. Y, como te digo, es un espacio maravilloso, porque, no solamente, digamos, los textos, las ponencias, el conocimiento, es también el encuentro, y la sorpresa, de encontrarte con un colega, que hace tales cosas, con alguien, y aprendes tanto, en el intercambio, que realmente, vale la pena el esfuerzo, de hacer estos congresos. ¡Gracias!